En estos momentos estamos nosotros juntando la documentación para que todos los estudiantes puedan acceder en el caso de ingresantes, en el caso de los que renuevan al beneficio del boleto estudiantil. ¿Qué documentación deben traer aquellos que recién comienzan y aquellos que renuevan? Es la misma documentación para ambos, solo tiene una excepción, o sea, viene fotocopia, DNI, contancia de inscripción en la institución o la carrera que van a cursar, dos fotos 4x4 y el papel de residencia, el certificado de residencia que se lo abre en la institución policial. Los plazos que tenemos para presentarse, no hay la gran extensión por ahí que no hubiese servido de comodidad para todos, pero tenemos hasta el viernes 9 de marzo, sin excepción de tiempo para presentar toda la documentación, por eso es importante a los padres, familia, todos los chicos, los estudiantes que escuchen, que se acerquen por las oficinas, así todos podamos seguir accediendo al beneficio. ¿Hace cuánto que están inscribiendo ya para este beneficio? Y ya aproximadamente ya sería, podré calcular, entre un mes, un mes y medio. La gente aún no se acerca, algunos van a esperar hasta el último día, lamentablemente es así, ¿no? Sí, lamentablemente, por ahí pasa, por eso le pido, digamos, en colaboración a todos, que sean vecinos, padres, amigos, familia, que se avise para que lo más posible podamos realizar todo el trámite pertinente, así puedan hacer el beneficio. Por el momento todavía no contamos con la cantidad de alumnos que figuraban años anteriores, por eso es lo que... Pero sabés que hay gente que se está durmiendo, digamos. Sí, digamos, una manera de decir, sí, así que por eso es importante, bueno, que se presenten así, hagamos las cosas en tiempo y forma. Bueno, ¿qué otra actividad están programadas o vas a comenzar a programar ya teniendo en cuenta que comienzan las clases? Sí, por el momento no teníamos nada específico ni concreto, estábamos esperando generalmente terminar con el trabajo este del boleto, el tema de los escolares y con el asunto a becas. Estamos cerrando ya esta semana la convocatoria de las becas provinciales, que la inscripción online ya cierra el viernes a las 24 horas y es lo que... Es lo que no estamos, digamos, llevando tiempo, más que nada, trabajando sobre esas cosas y seguramente esperar ya, relajarse un poco con el asunto este para poder ya programar otra serie de actividades.